¡Suscríbete al canal! Todos los lugares se dispusieron las condiciones para recibir la etapa estival. En el municipio avileño de Morón, el principal parque infantil que lleva el nombre del niño mártir Luis Alfonso Velázquez Flores no funcionó en todo el verano. La destrucción y el olvido se adueñaron de la instalación. Inertes están los aparatos que en otros años divirtieron a los pequeños. Hoy, estas historias hablan por sí solas. Una niña carga a sus espaldas a un pequeño semejando a la vida de los destruidos caballitos del carrusel. Una madre recaba fuerzas para ver sonreír a su pequeño en vetustos carritos. Y el padre, que abandona decepcionado el parque donde nada encontró para entretener a sus niños. Y como paradoja, justo al pie de la tapia de ese parque infantil, un termomóvil expende cerveza a granel justo donde debía reinar el orden y la tranquilidad. La imagen pública de este territorio no puede expresar abandono y precariedad ni para sus pobladores ni para quienes lo visitan. Porque, como muchos conocen, esta región es corredor hacia el tercer polo turístico en importancia para el país, el Jardines del Rey. Explican sus moradores que en otras épocas los organismos locales aportaban a la reconstrucción y mantenimiento de ese parque que servía de escenario también para fiestas, planes de la calle, festivales u otras iniciativas. Valdría la pena tomar como ejemplo las experiencias de otros territorios del país donde con el 1% se han recuperado o construido objetos de obra que benefician a la sociedad. Y en este verano vistieron sus mejores galas. Pero hay otras alternativas. Precisa que con el mismo empeño que se rescató el Teatro Reguero, el Parque Agramonte con su simbólica ceiba o el restaurante La Atarraya en la Laguna de la Leche de Morón, se convoque a la cohesión entre el pueblo y las entidades locales. Allí sobran ejemplos, pues los moroneros se han movilizado para cuanta obra recabara del concurso popular. Entonces, con esa misma fuerza se puede luchar contra el abandono y la inercia expresada no solo en el Parque Añorado, que reclama una acción emergente, sino también en otras partes. En el Hotel Perla del Norte que exige una reconstrucción, en sus calles deterioradas, y en las aguas albañales y añejos basureros que afectan la higiene de la ciudad. Una prioridad gubernamental en Cuba desde el desarrollo local es mejorar la vida de su gente y su entorno. Intentarlo es el gran desafío. Ojalá que en Morón nos escuchen y al menos lo intenten para que estas imágenes comiencen a cambiar. Buenas tardes. Hay que digan que sí, que sí.